... 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 No tengo que ir tú conmigo. Bueno, a total. Que no. Yo lo que hago es que una vez es correr. Cuando ya ha terminado, cuando ya ha terminado, si recono, hasta que usted al cabo, le pese para cortar la boya que debe ficar, porque es una boya para que no se vea. Y a medida que voy subiendo, lo voy a hacer así con la mano. Cuando esté arriba, para que no se me vaya el cabello para abajo, esto se llama el parque. Os fijáis. La palabra correcta es por el parque. Porque si no, el parque es el parque. Si no, lo voy a hacer, voy a poner aquí en el barrio para aquí. Para que no lo venga. Fuerte. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas y preguntas algunas? ¿Dude? ¿Dudas? 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 ¿Dude? ¿Dudas? 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 ¿Dúnde? Primero se hicimos por Euroviolo 6, después por Euroviolo 1 Y ahora nos vemos en el marocco. Por ejemplo, desde el marocco. Se les gustos del barco. Para ver el barco es el barco de Gibraltar. es un saludo con 17 metros, con un saludo. Después de que el marochy y el grado de España, se forman en la provincia Cadiz, Andalucía. El llamado por el primer mensuelo en la tierra de 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 la tierra. Y ahora sigamos a Marocco, donde visitamos el grado de Fes, Bécnés. Y ahora sigamos a un alto atlas, hasta 3000 metros, por la parte de la red de Ades, por parte del desbloqueo y por parte del desbloqueo del desbloqueo del desbloqueo dos más duras desde la parita del desbloqueo del desbloqueo desde la parita y el duqueo y el desbloqueo dejamos de la parte del desbloqueo ahora vamos a darle tenemos hasta la parita y se llevamos en la ciudad de Ceras y ahí se cacen en la feria. Seguimos en la ciudad. Vraigamento es de lo que está bien. Nuestra zona de 40 grados, de 41 grados. En España en el marco. Me he historiado con mi colega, con quien platico en toro, En este video quiero agradecer a todos mis amigos, a todos los que se repiten a la experiencia de Atlantis en 2014, En las personas que están listos para este expediente, me gustaría agradecer a Inacliel Cuba, el que cada año nos ayuda, el motorista de la madras y la agencia de la Oficina que se empiezan los stickers especiales para el Euroviolo 6 y para la experiencia en el marzo de 2016 a todos los compañeros que ayudaron con un poco y con un poco de recursos para la experiencia y en el mundo de este año y yo conseguí llegar aquí, en Tarifa, donde prácticamente 4 años, mi primera expedición para llegar aquí, y donde no conseguí llegar aquí, para mi gran agulación, pero para ahora, en momento, ya estoy aquí. Y esto me da mucho esfuerzo de seguir adelante y de nuevo continente, nuevos continentes, de descubrir el planeta y de mostrarles a la gente cuánto es el planeta y que en el sport, podemos reunir el planeta en un planeta.